En un viaje interminable De hongos, pastas, grasa y cocaína Y Baluigi, Chili Willy Con el alma partida Se detuvo frente a un hongo gigantesco Y comióse la sombrilla Y cantaron duendes y hadas Esta vieja melodía A Chili Willy Y le invitaron A dar un vuelo en un avión Y cuando iba bien arriba La gasolina se acabó A Chili Willy Y le invitaron A dar un vuelo en un avión A dar un vuelo en un avión Y cuando iba bien arriba La gasolina se acabó A pobrecito Chili Willy Que ya lo llevan A enterrar En una caja En una caja de cristal Con todo su buen material En una caja de cristal Y en una caja de cristal Gracias por ver el video